hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de android desde cero hasta avanzado bueno amigos pues vamos a continuar este curso y el día de hoy vamos a hacer algo interesante bueno ya lo hemos hecho en vídeos anteriores pero el día de hoy lo vamos a hacer un poquito más complejo ojo no difícil complejo porque exactamente es lo mismo así es que bueno qué es lo que vamos a hacer primero lo primero vamos a cerrar nuestra aplicación la voy a desinstalar ok perfecto voy a dirigirme a mi android manifest y lo que voy a hacer es darle el intent filter a mi activity de login ok para que para que cuando yo inicie mi aplicación regresemos a nuestro login activity y pueda acceder a través de mi usuario principal que en este caso es danizable con la contraseña 1 2 3 4 perfecto doy clic en login y ya aparezco como panel de danizable muy importante ok si ustedes recuerdan dentro de la base de datos dentro de las tareas agregamos un campo usuario que de hecho en el vídeo anterior también agregamos este campo como usuario 1 a bueno lo que vamos a empezar a hacer ojo solamente a empezar a hacer es en el momento en el que yo de clic en tareas que sólo me recupere las tareas que son para el usuario 1 cuando yo vaya a agregar tarea que agregue las tareas del usuario que tiene iniciada la sesión en este caso danizable danizable sería el usuario 1 si yo agrego otro usuario obviamente ese usuario sería el usuario 2 y así sucesivamente va así es que bueno lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de traer nuestro identificador de usuario a nuestro fragment de tareas y a nuestro fragment de agregar tareas esto ya lo vamos a hacer después va bueno por ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera el nombre que yo tengo aquí donde dice panel de danizable es el nombre que ya estoy trayendo yo directamente de la base de datos por lo tanto vamos a mandar aquí también nuestro usuario o nuestro identificador de usuario para esto hay que dirigirnos primero voy a cerrar aquí el emulador a nuestro login activity aquí en login activity si se dan cuenta yo tengo una variable que se llama extra user lo que voy a hacer es copiarla y voy a agregar y voy a agregar una más que se va a llamar extra id o identificador y el nombre va a ser extra id perfecto porque yo voy a enviar uno más bueno ya tengo yo ahí mi extra user y en la parte de abajo donde yo envío mi usuario va vamos a hacerlo de la siguiente manera yo lo que voy a hacer es put extra 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 id y de dónde voy a obtener mi id bueno pues mi id lo voy a obtener directamente de mi base de datos mi base de datos si se dan cuenta tengo un identificador un nombre y un password por lo tanto hay que traer también en login activity nuestro identificador id coma nombre password de dónde los vas a traer de usuarios cuando el nombre sea igual bla 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 esto ya lo hemos visto por lo tanto traemos bar id y id va a ser igual a cero por ahora va después lo que vamos a hacer es decirle id va a ser igual a fila punto get string cero uno dos en este caso como el identificador me está solicitando un entero bueno pues lo que hago es tú le digo que convierta ese string en un entero y listo por ahora vamos a comentar esto va porque lo que vamos a hacer es que una vez ojo una vez que nosotros traigamos el identificador que lo muestre entonces vamos a crear todas punto make text le damos el contexto context context coma ok aquí no lo he importado así es que hay que importarlo perfecto después lo que vamos a colocar aquí va a ser un user dos puntos concatenamos el id y después toast punto make text no toast punto short y punto show listo listo esto solamente para saber si el identificador que nosotros tenemos es correcto del usuario que queremos traer entonces vamos a empezar ok aquí me dice que hay un error vamos a revisar cuál es el error ok son los import que hicimos no pasa nada los cerramos ejecutamos nuevamente nuestra aplicación terminamos el proceso y empezamos danizable 1234 login y ahí me está dando el login ok user 1 perfecto ya tenemos nuestro user desde aquí eso es bueno vamos a quitar ahí nuestro put extra y lo que vamos a dar aquí obviamente va a ser el identificador ok quitamos este toast y ahora este toast lo que vamos a hacer es intentar recuperarlo vamos a intentar recuperar nuestro id dentro de nuestro panel de danizable en este caso el panel de danizable está dentro de panel activity ojo aquí en panel activity estoy recibiendo el usuario va por lo tanto val id va a ser igual a intent punto get string extra ok a ver déjenme un momento put extra ok aquí lo estoy enviando como un entero que in extra ok lo vamos a obtener como un entero no como un string y en este caso es es extra guión bajo id vuelvo a repetir que es el que estamos recuperando de acá va get extra id está dando un error pero bueno ahorita lo intentamos corregir ok una vez que ya tenemos aquí nuestro id lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de nuestro data bundle data bundle punto data bundle punto data bundle punto put y vamos a buscar un put int ok y lo vamos a enviar como id que es lo que vamos a enviar pues nuestro id que tenemos en la parte de arriba ok perfecto y aquí ya lo estaríamos enviando perdón directamente a nuestro fragment cual fragment el principal fragment este que nosotros tenemos aquí que ya es donde estaría apareciendo nuestro usuario perfecto lo que vamos a hacer ahora es recuperarlo a través de nuestro data bundle bien lo vamos a recuperar val id igual a data bundle doble símbolo de admiración get int muy importante get int y la clave es traerlo con el identificador va y una vez que ya tenemos nuestro identificador aquí toast punto make text context vamos a colocarle user dos puntos hacemos una concatenación colocamos el id toast punto short punto show y con esto deberíamos de traer nuestro identificador vamos a ejecutar nuestra aplicación ok aquí me está diciendo que tenemos un error panel activity ok y me está diciendo que no tengo el elemento aquí vamos a revisar porque me está dando este error ok me está diciendo aquí un valor que no estoy colocando como default entonces vamos a colocarle un coma cero y ya con esto debería de funcionar en teoría nunca lo va a utilizar porque si le estoy enviando un valor ok entonces ahora sí ejecutamos nuestra aplicación iniciamos danizable 1 2 3 4 iniciamos sesión y aquí me aparece ya el user 1 nuevamente ok que es el que nosotros estamos recibiendo directamente en nuestro panel de danizable danizable muy importante perfecto ya estamos en nuestro panel de danizable ahora lo que tenemos que hacer es enviar este elemento este id directamente a nuestro fragment de tareas ok ahora vamos a comentar este user de aquí y donde es que nosotros colocamos nuestro fragment de tareas aquí ya se dieron cuenta aquí colocamos nuestro fragment de tareas bueno pues esto que nosotros estamos haciendo aquí donde colocamos el fragment de tareas es exactamente lo mismo que tenemos acá lo que tenemos que hacer es enviarlo de esta manera por lo tanto vamos a hacer una pequeña copia de aquí y lo vamos a colocar acá obviamente vamos a ir eliminando lo que son nuestros este nuestros elementos va ok a ver aquí estoy en el panel activity support fragment manager y aquí los cuando yo lo quiero traer el support fragment manager si se dan cuenta no me permite no me permite traerlo por lo tanto aquí lo vamos a traer a través de parent fragment manager va que es lo mismo que nosotros teníamos acá fragment manager begin transaction ok data bundle y aquí lo que vamos a enviar solamente va a ser el identificador data bundle put int es decir pon el entero lo recibes a través de id y es el id que nosotros tenemos en la parte de arriba perfecto ok fragment tranks ok debería de funcionar sin ningún problema vamos a copiar nuestro toast y ahora vamos a nuestro fragment de tareas vamos a cerrar todo esto vamos al tareas fragment y dentro del tareas fragment nosotros tenemos que recuperar nuestro este tenemos que recuperar nuestro identificador ok esto ya lo voy a eliminar de aquí voy a agregar aquí mi toast por ahora ya después lo modificamos ok al igual que lo recuperamos acá a través de nuestro data bundle lo vamos a recuperar en el otro fragment por lo tanto vamos a colocar aquí data fund data bundle arguments y colocamos id data bundle punto get int en este caso el id que nosotros tenemos para no confundirlo vamos a intentarlo recuperar ojo a través de id user le vamos a poner y este id user lo vamos a colocar aquí id user perfecto si se pueden dar cuenta es un poquito talachudo tienes que hacer un poquito bastantes de cosas pero en teoría debería funcionar exactamente de la misma manera entonces eliminamos nuestra aplicación para saber que es una una instalación limpia por decirlo de alguna forma la volvemos a ejecutar entonces danizable 1 2 3 4 iniciamos sesión ya no me aparece aquí el toast voy al fragment de tareas ok y ahí hay un pequeño error si se dan cuenta ya se dieron cuenta me aparece en la parte de arriba tareas bla 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 pero no me ha agregado correctamente entonces vamos a revisar qué es lo que pasa ok súper rápido el fragment que yo estoy intentando agregar es el principal principal fragment que no es el fragment que yo quiero por lo tanto lo que voy a agregar es el tareas fragment ahora sí volvemos a ejecutar nuestra aplicación danizable 1 2 3 4 perfecto iniciamos sesión voy a tareas y si se dan cuenta ya me aparece el fragment de tareas ok está apareciendo correctamente me aparece incluso si se dan cuenta el user 1 dentro del fragment tareas perfecto lo estoy recuperando correctamente pero todavía tenemos aquí un error saben que puede como pueden darse cuenta aparece el fragment en la parte de abajo y no lo está reemplazando entonces vamos a buscar cómo lo reemplazamos ok amigos bueno ya he vuelto he estado haciendo unas cuantas pruebas y la verdad es que la solución era bastante sencilla si se daban cuenta lo que estaba haciendo aquí era punto añadir por eso es que salía encima del del otro el usuario de hecho miren lo lo voy a lo voy a volver a ejecutar va entonces entramos como danizable contraseña 1 2 3 4 login tareas y aparece todo encima va entonces lo único que tenemos que hacer aquí es modificar esto en lugar de añadir por reemplazar que es exactamente lo que estamos haciendo en la parte de abajo listo 1 2 3 4 ok login vamos a tareas y ya nos aparecen las tareas muy importante y el usuario con el cual estamos accediendo ya se dan cuenta bueno aquí hay un pequeño problemita que cuando yo voy hacia la parte de atrás me regresa directamente a lo que es mi activity login o el fragment de login tendría que regresarme a este panel de danizable pero bueno eso lo vamos a ir resolviendo poco a poco va por ahora amigos vamos a dejar este video hasta acá si tienen alguna duda lo importante era poder lograr el usuario en esta pantalla vuelvo a repetir si tienen alguna duda no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o enviénmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau 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 chau